hola yo soy charly y bienvenidos a de primera el programa de redes sociales donde estaremos conociendo los resultados que nos dejaron los juegos de la jornada número 18 del torneo clausura 2023 antes de iniciar con la información te hago la invitación que si aún no te has suscrito al canal vaya si lo hagas también puedes comentar darle me gusta y compartir este vídeo ahora si comenzamos la jornada 18 del clausura se llevó a cabo en dos días comenzando el sábado 22 y finalizando el domingo 23 de abril el juego número 1 de la jornada número 18 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del polideportivo tierra de fuego en morazán donde águila se llevó la victoria un gol por cero ante el jocoro el gol en este partido por parte de águila dixon rivas al minuto 70 el juego número 2 de la jornada 18 fue el partido que se llevó a cabo en el quiteño donde club deportivo faz se llevó la victoria dos goles por uno ante el santa tecla los goles en este partido por parte del santa tecla o con al minuto 64 el juego número 3 de la jornada 18 fue el partido que se llevó a cabo en el barraza donde metapan se llevó la victoria dos goles por uno ante el dragón los goles en este partido por parte del metapan peralta al 25 y salazar al 45 por parte del dragón no lasco al minuto 88 el juego número 4 de la jornada 18 fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del jibo a donde platense se llevó la victoria tres goles por dos ante el atlético marte los goles en este partido por parte del platense doblete de jacopetti al minuto 1 y al 57 y lópez al minuto 41 por parte del marte machado 31 e ibarra al 67 de penal el juego número 5 de esta jornada fue el partido que se llevó a cabo en la cancha del cuscatlán donde alianza se llevó la victoria dos goles por uno ante el luis ángel firpo los goles en este partido por parte de alianza romero al minuto 8 y mercado al minuto 13 por parte de firpo contreras al minuto 38 el último juego de la jornada 18 el juego número 6 fue el partido que se llevó a cabo en el gregorio martínez donde 11 deportivos se llevó la victoria tres goles por dos ante chalatenango los goles en este partido por parte del once deportivo triplete de días al 52 55 y al 88 de penal por parte del chalatenango menjibar al 55 de penal y martínez al minuto 90 más uno luego de haberse disputado la jornada 18 de clausura nos deja con la cantidad de 20 goles anotados a continuación conoceremos cómo quedaron las tablas de posiciones tanto la general como la acumulada luego de la jornada número 18 comenzamos con la tabla general en el primer lugar ahí la con 37 puntos en el segundo alianza con 32 en el tercero 11 deportivo con 28 en el cuarto faz con 26 en el quinto firpo con 25 en el sexto dragón con 24 en el séptimo metapan con 22 en el octavo martes con 22 en el noveno chalatenango con 21 en el décimo platense con 17 en el doceavo santa tecla con 16 puntos y de esta manera quedó la tabla acumulada prestando la atención a los últimos cuatro lugares en el noveno platense con 32 puntos en el décimo firpo con 30 en el onceavo santa tecla con 27 y de último lugar chalatenango con 27 puntos y de esta manera quedó la tabla de goleadores luego de la jornada número 18 en el primer lugar yomal williams del once deportivo con nueve goles en el segundo luís peralta del metapan con 9 y el tercero montaño del dragón con 8 goles ahora sí ya quedas al tanto de los resultados que nos dejaron los juegos de la jornada número 18 del torneo clausura 2023 si te gustó el vídeo de nuevo te hago la invitación a que te suscribas al canal nos vemos hasta la próxima y recuerda siempre que nunca nos falten los goles y